Muy buenos días, compañeros del Centro de Estudios Virtuales CTM, a la docente Claudia Reina. Mi nombre es Gerardo Omar Navarro Pérez. Mi matrícula es CTM 00061. Estudio en el Centro de Estudios Superiores CTM Campo Virtual, la maestría en Educación con Acentuación en Tecnología Educativa y actualmente curso Fundamentos en Investigación Educativa. Para este producto integrador se describirán cuatro modelos educativos, dos convencionales y dos a distancia. Pero antes debemos definir qué es un modelo educativo. La página web definición.de lo define como una recopilación o síntesis de diferentes teorías y enfoques pedagógicos. Los modelos orientan a los docentes en la elaboración de programas educativos y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En pocas palabras, son modelos que los docentes realizan para elaborar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos para la planeación didáctica. A partir de que el docente aplique uno de estos modelos, le será mucho más fácil desenvolverse en su objetivo principal, el cual es enseñar. Existen varios modelos educativos y pedagógicos convencionales, pero dos fueron los que me llamaron la atención. Y estos son el tradicional y el modelo romántico, naturalista o experiencial. El modelo tradicional es el más usado. Este propone que el papel de la educación es el de transmitir un conjunto de conocimientos entre alumnos, también llamado recipiente pasivo, ya que éste absorbe la información y el docente, recayendo en este último el protagonismo, ya que de él depende el aprendizaje del recipiente pasivo. Y este representa la autoridad en el proceso de enseñanza. Su objetivo principal es la retención, a través de la repetición continua de tareas o actividades. Al final, éste se valora el nivel de aprendizaje, lo que comúnmente llamamos como un examen final, donde el alumnado pone a prueba lo aprendido en el proceso. Su ventaja es que va de la mano del aprendizaje entre docente y alumno, ya que ambos se encuentran físicamente en las mismas instalaciones la mayor parte del tiempo. Además, se basa en la verdad absoluta, es decir, que lo que el docente dice se entiende como cierto, ya que ha pasado por un método científico. Su desventaja es que se puede perder el control de la enseñanza, con un gran número de alumnado para enseñar, y también se puede perder el nivel de autoridad del docente. El segundo que más me ha llamado la atención es el modelo romántico, naturalista o experiencial. Este pretende tener en cuenta al educando como parte protagonista del aprendizaje. Se basa en la premisa de máxima autenticidad y libertad, poniendo la existencia suficiente capacidad interna del aprendiz para ser funcional en su vida, buscando una metodología versátil para el mismo y espontáneo. Este se usa en menores de edad, ya que busca que el discípulo aprenda con experiencia. Este no contiene teoría, en otras palabras, se aprende haciendo. Entre las ventajas que se puede decir es que el individuo discípulo aprende y toma su propio criterio de aprendizaje. No es comparado ni clasificado con otros individuos y aprende libremente sin interferencias, ya que el docente solo funge como un intermediario de aprendizaje. Su calificación es cualitativa y no cuantitativa. Su desventaja es que al ser un modelo muy flexible, el alumno no crea un propio criterio crítico y piensa que lo que sabe es una verdad absoluta. Además, no se genera una competencia entre individuos a evaluar, ya que no hay que calificar. Ya hemos visto dos modelos convencionales. Existen modelos a distancia que están surgiendo. Me refiero a los de educación virtual. Uno de ellos es el conectivismo. Para Siemens 2004, las conexiones y la forma en la que fluye la información dan como resultado el conocimiento. Existen más allá del individuo. El aprendizaje se transforma en la capacidad de identificar el flujo significativo y de seguir esos mismos flujos. Él afirma que, abro comillas, el conectivismo es un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en la sociedad. Para el aprendizaje y la conectividad e individualismo. El aprendizaje definido como conocimiento accionable puede residir fuera de nosotros, como puede ser en una organización o en una base de datos. El aprendizaje como conocimiento depende de la diversidad y opiniones y forman redes o nodos de aprendizaje a través de fuentes de información especializadas. Cierro comillas. Aprendizaje cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización tecnológica. Sus desventajas es poca efectividad si el grupo es perezoso, el costo de la educación virtual y la actualización constante en las nuevas tecnologías de la información. Además del conectivismo, que basa su aprendizaje en el mismo individuo, existen modelos institucionales en los cuales la ventaja principal es que te da un estímulo para adquirir esos conocimientos, ya sea un diplomado certificado o un título. Se dividen en varias partes, en las cuales destacaremos dos. Y estos son, el modelo semipresencial ofrece una oferta de estudios, como su nombre lo indica. Es decir, el alumnado cuenta con un centro de estudios especializado y acondicionado para desenvolver su formación académica. Cuenta con elementos suficientes para la realización de sus actividades escolares, como lo son software institucional, plataformas digitales, procesadores de texto y hojas de cálculo, además del hardware como una red centralizada y bases de datos de la institución. El alumnado es casi dueño de su tiempo, ya que en ocasiones la institución pedirá ir de vez en cuando a su alumnado al centro de estudio o conectarse a un aula virtual. Las ventajas es que tienes acceso al centro educativo y sus instalaciones. En ocasiones, los planes de estudio incluyen plataformas virtuales y información como son bibliotecas virtuales y herramientas para hacer las actividades del alumnado. La desventaja es que el alumnado no cuenta con el 100% de su tiempo, y esto en muy rara ocasión. Y por último, la virtual o no presencial, también llamados programas a distancia. En este modelo, el alumnado no tiene un contacto físico con la institución. Aprovechamos todas las tecnologías que nos ofrecen hoy en día en formato virtual, generalmente basados en Internet, pues el número está creciendo de forma exponencial. Su ventaja es que cuentas con el 100% de tu tiempo, y la desventaja es que no puedes contar con las herramientas tecnológicas y las actualizaciones que tenga el sistema. El sistema educativo en nuestro país aún no alcanza los saltos de estándar de calidad. Queda el pendiente de seguir implementando y evaluando los diferentes métodos de educación. Para eso, debemos seguir indagando y no dejar de investigar en estas nuevas tendencias globales, ya que nuestro sistema educativo va a quedar obsoleto a través de los años. Es por ello que la investigación educativa debe tener un gran impacto en nuestro país, así como la selección de nuestras implementaciones en la tecnología de la investigación. A lo largo de esta investigación, hemos visto algunos modelos educativos, que era el criterio de cada docente cual aplicar. Sin embargo, hay que recordar que las nuevas tecnologías entrantes estarán ahí, y más gente preparada estará dispuesta a invertir su tiempo para estar siempre actualizado con estos nuevos métodos de aprendizaje. Recordemos que las personas que lo implementan en todas las tecnologías nuevas quedarán rezagados en esta época moderna. Queda dependiendo de ti. Y tú, ¿qué estás haciendo para innovar? Muchas gracias.